El feminicidio registrado en el fraccionamiento Ana de Torreón, la Fiscalía General de Coahuila, dio a conocer que tras las labores de investigación e inteligencia, agentes del Ministerio Público lograron la detención de Juan Antonio N. de 42 años de edad por su probable participación en la privación de la vida de la señora María del Socorro. Cabe hacer mención que el aseguramiento se logró luego de que los agentes de investigación criminal cumplimentaran la orden de aprehensión girada por un juez. Trascendió que el móvil del asesinato fue por cuestiones domésticas al recibir la demanda de divorcio de su expareja. La Dirección de Seguridad Pública en Gómez Palazzo realizó una ceremonia de cuerpo presente al oficial Juan Fernando Ramírez, quien desgraciadamente perdió la vida el pasado viernes en cumplimiento de su deber. En presencia de autoridades de la corporación, familiares y compañeros, fue celebrada una misa de cuerpo presente, además de rendirse los honores correspondientes con el pase de lista y el sonido de sirenas. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la dependencia y estuvo encabezado por el director Iván Torres.